en este vídeo te voy a enseñar a cómo recibir cuatro mil setecientos dólares por simplemente hacer descargas por internet y lo mejor de todo es que no tienes que invertir absolutamente nada es un método 100% gratuito así que vamos a ir rápidamente con este método y quiero que veas que este es el sitio web el sitio web es Satoshi Monster este es el sitio web que usaremos para generar los ingresos y te preguntas Jesús ¿cómo es que luce? bien así como es en mi pantalla es como luce la página principal ahora mismo estoy aquí en la sección hot ahora bien una vez que tú caigas aquí en la página principal como puedes ver que dice consigue Bitcoin gratis ahora sí este método es completamente gratis así que nosotros simplemente nos vamos a registrar vamos a registrarnos simplemente vamos a colocar nuestro correo electrónico recuerda que una vez que tú estés aquí en la página principal darle clic aquí donde dice crear una cuenta ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic en crear una cuenta bien te va a aparecer esto que te he mostrado y aquí sólo vas a colocar tu correo electrónico si sólo colocas tu correo electrónico y una vez que colocó tu correo electrónico le das clic aquí en registrarse ahí le vas a dar un clic y bien ya estarás casi casi registrado sólo debes de crear una contraseña vas a colocar aquí la contraseña que estás creando le das clic en el check en el check y le das clic aquí en hecho un clic y listo ya estarás bueno casi 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 dentro ahora te va a aparecer esto te va a aparecer por favor confirme su cuenta bien es muy importante que confirme su suscripción de tu correo electrónico simplemente va a ser tu bandeja de entrada y vas a ver un correo como el que estás viendo ahora mismo acá como puedes ver aquí dice bienvenido si aquí se bienvenido hola finalmente te ha registrado y te aparece todo ese texto bien tú sólo le vas a dar clic acá donde dice confirmar en cuenta ahí le vas a dar un clic y una vez que tú le des un clic y ya confirmó tu cuenta estará dentro de tu poder y vas a caer acá y en esa sección recuerda que si te gustó contenido como este no lo es por favor darle un like este vídeo comentar suscribirte de la campaña notificaciones para que se estén los primeros con el último método sobre cómo ganar dinero por internet como poder tienes varias varias secciones y si te pregunta jesús donde yo no voy a dar clic para yo generar ingresos aquí en este sitio por simplemente estar haciendo descargas para algo tan sencillo de una ejecución aquí en este lugar vas a irte a la sección de también como pueden tener secciones y en lo que es hogar tienes juegos puedes múltiples múltiples opciones incluso como poder aquí en la página principal tienes muchos juegos con lo cual esto puedes jugar y comenzar a ganar dinero pues incluso también hacer encuestas y comenzar a ganar también bitcoin gratis pero nosotros vamos algo mucho mejor vamos a algo más potente algo más sencillo y es simplemente darle clic aquí donde dice offer waltz ahí le vas a dar clic en esta sección de una escritura es un clic ahí bien va a llegar aquí a esta sección y este es mucho mucho diferentes opciones en lo que son las ofertas de pared y te preguntas dónde lo voy a dar clic en su saca aquí aquí bueno si le puedes dar clic a todos en sí porque todas las formas son para ganar dinero pero en este vídeo nosotros nos vamos a centrar en esta forma en especial vamos a darle clic en ofertores y esos porque ahora mismo le vas a dar clic en un ofertor o bien porque el momento que estoy grabando este vídeo con poder te van a dar un bono de un más de 50% lo que son pagos que vamos a aprovechar esta opción de acá que es muy potente que nos van a dar más dinero así que yo lo estoy marcando porque me dan el 50% más no si tengo tu caso ves otro que sale el 50% más por ejemplo a veces que en otro por ejemplo también sería una muy buena opción hacerlo primero primero acá con estos dos y luego ya con los siguientes bien yo no voy a dar clic a esta opción de acá que dice acá ver las ofertas como puede que dice un muro de ofertas muy bueno y muy popular entre nuestros usuarios completa ofertas bebidos realiza encuestas con recompensas realmente alta bien simplemente le das clic acá recuerda que eso es por el bono una vez que tú le des un clic acá vas a creer en esa sección y en esa sección puedes elegir diferentes opciones bien tú vas a elegir esto móvil apps vas a elegir esta opción de acá móvil apps y aquí bueno puedes elegir de todos puedes elegir android incluso puedes elegir para iphone ya eso depende de ti o puedes marcar todos ahora bien si dices Jesús y yo como ganar dinero en esta sección bien en esta sección vas a ganar bono encima sonar bitcoins una forma sencilla por sólo descargar esas aplicaciones y simplemente te descargas y vos debes hacer las tareas que te indican en la aplicación no pero en la casa te dejarán la aplicación y deje llegar a tal nivel por ejemplo la pasta te dejarás la aplicación y deben hacer esto deben ser el google por ejemplo es dejar la aplicación y tienes que hacer algunas tareas para decir jesús pero yo sólo quiero ganar dinero por sólo descargar y no quiero hacer ninguna trea más bien también es posible quien en este sitio también lo puedes hacer pero para que quita mapa mucho 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 más ya que puedo estar descargando la aplicación y encima estás haciendo otras tareas por lo tanto vas a dar más dinero acá pero lo que están pagando el 50% más ahora mismo en esta sección de oferta ahora bien quiero que veas esta otra parte de acá antes de irte con el método que suele descargar quiero que sepas que también tiene una ruleta este sitio visité una ruleta por lo simplemente tú girar la ruleta puedes ganar mucho más dinero puedes ganar 250 mil monedas 250 mil en bitcoin completamente gratis por sólo girar esta ruleta vengo a coger mira simplemente la vas a girar y te puede tocar cualquier número y eso tú lo vas a dar ahora bien dice jesús como has hecho para cara y bien para cara y es sencillo simplemente en la parte superior izquierda vas a ver una sección que saca free igual está listo como puede acasar visto como puede es una ruleta gratis simplemente le das clic en este botón que dice girar ahora ahí le vas a dar un clic y bien con el título de edu un clic ahí te va a aparecer esto te va a aparecer esto y aquí simplemente es girar la ruleta ahora que te pregunta jesús y esta ruleta que yo estoy girando es gratis o se debe hacer un pago bien como puede ahora mismo me sale que yo puedo ganar 250 mil monedas y me va a costar 100 cuando sienta que está todo sino que son 100 monedas ahora bien pero para que son monedos tú ya han ganado aquí en ese sitio una actual de las monedas puedes girar esta ruleta pero recuerden también hay una ruleta gratis y la ruleta gratis es esta opción a cambiar simplemente le dio un clic acá como de ruleta le dio un clic y visto no puede acasar rueda de la fortuna bitcoin gratis y como poder aquí es completamente gratis no tienes que invertir nada ni siquiera tienes que gastar las monedas que ganas en este sitio simplemente giras y el número de toques son las monedas que tú vas a recibir completamente gratis recuerde que puedes recibir hasta 250 mil monedas gratis ahora bien si tú tienes ya más a todos tienes más modos en ese sitio puedes darle clic acá y gastar sus ciencias a todos y aunque simplemente lo gastas y pueden multiplicarlo por mucho más por simplemente girar la mente recuerda que tienes el método gastando tus monedas y tienes el método que es completamente gratis sin gastar ningún tipo de monedas en ese sitio bien tienes esa opción que te lo comento que es una muy buena opción que se pasa aquí en esta página bien ahora vamos a ir con lo más potente que recuerda que también tienes esta opción de acá esta opción de acá como poder aquí sólo vas a descargar de acá amazon music simplemente te lo descargas por simplemente dejar bueno registrarte confirmar tu registro y simplemente comenzar la prueba listo ya ganas dinero bueno acá está ópera simplemente descargatelo instala lo ejecuta lo listo ganas tindro como pues la casa simplemente descarga lo instala lo y por lo correr listo ganas dinero con poderes super sencillo de hacer ninguna tarea para comenzar a generar más 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 ingresos no como puedes en esa sección ahora bien quiero ver esta parte acá que tú también puedes bueno adicionalmente hacer encuestas para incrementar más sus ganancias también pueden hacer las encuestas como puede que tienen diferentes múltiples encuestas de muchas encuestas y te preguntas sudo de esta sección bien recuerda que la elección es de cpc x reyes es esta sección de acá no la elección de las encuestas y recuerda que la sección para descargar las aplicaciones por sólo hacer descargas y no hacer ninguna tarea más es esta la anterior vez que te mostré es esta que es todo en reacción de esta opción de acá no recuerda que es opción de acá una estructura es única y vas a ver acá como puede es de la misma sección bien ahora una vez que tú sepas que puedes generar ingresos hay por sólo descargar que también puede generar ingresos por ser simples encuestas que es en la sección de acá que es cpx reyes simplemente ahí le das un clic pero que también es otras opciones aquí en esta página si tienes muchas opciones recuerda que también tienes esta otra sección de acá que es otra sección que puede generar ingresos y pueda dar hasta un 50 por ciento del dinero de tus referidos como poder el método de referencia de este sitio web es muy potente simplemente compartes y tengas a referencia lo vas a compartir con amigos familiares el foro por internet grupo de facebook y como le dé clic a ese enlace y comienza a ganar dinero tú vas a dar el 50 por ciento de sus ganancias como poder es una ganancia alta así que bien algo muy bueno que puedes hacer es irte a cada facebook por ejemplo y te vas aquí en lo que es acción que es un grupo de facebook y vas a más bueno vas a escribir criptomonedas simplemente escribir criptomonedas vas a bajar un poco y vas a matar público bien para que te salgan los grupos públicos grupos que tú te puedes unir y en estos grupos puedes publicar si puedes publicar tú no se ha referido y cuando alguien le dé clic se une y comienza a ganar criptomonedas gratis tú vas a ganar el 50 por ciento de sus ganancias como poder es que hay mucha gente que está interesada en las criptomonedas que les gusta mucho ganar criptomonedas por internet y piensa que es este vídeo si te gustó te invito a visitar mi blog que se sabe nada jesus blog.com y si es jesus donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta que este vídeo youtube y ya nos estamos viendo en el siguiente